¿Amongos pero cada 60 segundos cambio de color? Bueno, bueno, básicamente esto es Amongos pero cada 60 segundos cambiamos de color Ahorita soy naranjita y después puede ser que yo venga y diga Oh, voy a cambiar a rojo, ¿sabes? Mira, es que estamos iguales Hola, ¿quién es el rojo? No sé, digo literal, no sé quién O sea, no voy a ser los nombres de las personas Eso va a ser un gran problema, imagínate que el impostor quiera mentir aquí Oiga, y si mejor me voy a hacer mis misiones yo solito, ¿no? De este modo la verdad, oh mira, cambié, cambié de color, soy blanco Eh, estoy blanco, no, ¿esto para el impostor? Imagínate esto para el impostor No, 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 no Ey, solo para recordarte que todo esto fue grabado en Twitch En donde hago directos casi diarios Sígueme, sígueme, sígueme También puedes seguirme en mis otras redes sociales como Instagram y Twitter Y si quieres saber cómo jugar todos estos modos de juego, únete a nuestro bonito Discord Imagínate que eres el asesino, matas a alguien y justo cambias de color ahí O, 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 de que eres el asesino, cambias de color Y el color que tenías, ¿alguien te vio? ¡Cárate, pichito! Es que tengo miedo Vengo fachero al día de hoy Un overall, un arbolito de navidad y un hamster ¿Cómo no? Yo siempre, cada día más facha Mira, yo soy una persona que asume riesgos Me voy a venir aquí a la esquina, por favor No, el que está al lado no me mates Por favor, sea un hombre de ley y no me mates Respétame, por favor Ese no parece ser, eh Mira, yo voy a confiar en él, yo voy a confiar en el azulito Porque entre colores azules nos defendemos Esa es una ley de vida Ok, se va el azul, azul No, no te vayas Se hizo verde Ay, yo no cambié de color, eh Uno, dos, tres, cuatro, cinco Estamos cinco vivos y todos aquí reunidos Qué raro que no haya matado, eh Es un tieso Ah, solo un muerto Ajá Excelente Yo no soy, yo mato más La luz, no, vente celeste Vente, vente, la luz Vamos a la luz No, esta no Yo tengo pasado Uy, mira, la luz Yo tenía un pasado oscuro con esa ¿Me dejas la tarjeta? ¿Me dejas la tarjeta? ¿Me dejas la tarjeta? ¿Me dejas la tarjeta? Hola, estoy en busca de un tieso ¿Habrá algún tieso por aquí? No, estoy viendo muy vacío el mapa Tengo miedo Convoca una reunión, por favor Quiero avisar que ya tengo mis misiones completadas Me identifico como el azul fuerte El azul oscuro Ah, no Está muerto Espera ¿Por qué no identificas con el muerto? Me gusta estar muerto Yo solo vengo a decir las verdades Ya me tachan de impostor No, no, no En esta vida no puedes ser alguien honesto La honestidad está castigada Mejor hay que mentir Confío en el, vaco ¿Para qué abro la boca? Literal, llego Y lo que digo, se cumple No, no, ya mejor ni hablo Es que no me acostumbro a esto De que estás cambiando de color, eh Sí, de que yo soy muy despistado Se me olvida decir de que Ah, yo era color amarillo Todas las partidas me tengo que hacer tripulante Ya estoy harto de este mundo Adiós Me voy Ábranme la ventanilla Me quiero ir al espacio Y pum, te mueres Ok, no creo que me pueda memorizar Qué color es cada quien Tengo una memoria muy mala Acabo de sacar unas grandes deducciones Y por como está vestido Claramente El que tiene ahorita cumpleaños Es el asesino del día de hoy Me llaman L Si necesitan un detective Me pueden llamar Deducciones 100% reales No fake A ver, juntitos amigos Juntitos Somos como uña y mugre Ey, soy morado como vegeta Ey, buenos días todos Guapísimos ¿Quién es Memo? ¿Quién soy yo? No lo sé Aquí no sabes quién eres Es el que falta El que no está aquí Es él Es él Es él No nos va a dar tiempo No No, la vamos a perder No Era este No ¿Cómo van a perder? X y Z Y sigue sin tocarme Ser impostor ¿Por qué? No, no, no Among Us no me quiere No, este juego No me quiere Está loquísimo este modo No entiendo nada Yo solo estoy paseando Y haciendo tareas Lo que un buen tripulante Debe de hacer La rutina diaria De un tripulante Vas a cafetería Vienes pam 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 Te haces un desayunito Muy rico Y sigues haciendo tus tareas ¿Dónde está el cafecito? ¿Dónde está el color popó? Color caca No confío ni en mí mismo 0, 4, 7 No Soy buenísimo Poniendo números Mira, café Está café Señor caca Diario Día 1 Estoy harto De ser tripulante Todo el rato Ya no puedo vivir La vida te da A decidir si eres Chale, ya la cagué, ¿verdad? No me lo creo Amarillo 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 Acabo de ver Literalmente Al amarillo Meterse a la ventilación Otra vez tripulante Y con una cucaracha Mutante radioactiva Carlos La cucaracha Carlos Madre, ya tan rápido Ya tan rápido Metiendo el oxígeno Asesino Impostur Calmado Ey, esto no tiene nada que ver Pero puedes utilizar mi código Chumay En la tienda del Fortnite Vamos, yo soy un loco Yo soy un lobo solitario Yo voy solo ¿Por qué? Porque la vida está sobrevalorada Hay que arriesgarse para vivir Es que mira No me he encontrado ningún tieso Esto no es muy pasivo todo, eh Todo tranquilo Todo chill Todo de pana A ver, amarillo 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 Los plátanos Amarillo 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 Los plátanos Ey, mira Otro cucarachón Ey, negrito Negrito Ven, hay que hacer que los cucarachones sean amigos ¿Te parece una buena idea? Mi cucaracha se llama Carlos La cucaracha mutante A mí me vale verga A mí también A nosotros también A todos nos vale verga Al océano A la naturaleza Al mismismo Einstein A todo el mundo A la luna Al sistema solar A la galaxia A las cuerdas cuánticas A los átomos Al vacío cuántico Al universo Al multiverso A la continuidad Del espacio Tiempo A la existencia misma Le vale verga Ok, eh Estoy hecho mucho, 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 mucho de celeste Ahora, espero que no se hayan cambiado los colores Me tiran, me tiran Me tiran, me tiran Cafecito Señor café El señor café Es aliado No, pero no No te alejes de mí Juntitos 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 Lo logramos todo Hermanos He convocado una sesión Debido a que he encontrado a otro de nuestros participantes lleno de pulgas y sarna ¿Alguien me puede explicar lo que acaba de suceder? ¿Alguien me puede explicar lo que acaba de suceder? ¿Al lado de...? ¿A la izquierda? ¿En lo que es cámara? ¿En el pasillo? Yo estoy Yo estoy En este modo te pierdes mucho Morado y rosa combinan, o sea Son colores casi iguales Voy a ir con el mefío de él Dale moradito Vamos, vamos, vamos Yo te sigo Somos colores casi iguales Hay que ir juntitos Eh, bueno Vamos a darle círculos a la mesa ¿Está bonito? ¿Así? ¿Te gusta? ¿Te gusta dar circulitos en la mesa? ¿Así? ¿Está bonito? ¿Está...? ¿Te agrada? No mames, ya sé quién es Lo tenemos, lo tenemos, Charlie Es chuy, es chuy Puta madre, me voy a suicidar No, espérate, ¿qué? ¿Qué? A ver, no ¿Qué? O sea, yo sé que igual tienes poco IQ Pero la conclusión es bastante obvia, ¿no? Estamos haciendo el baile de las mesas fácil por 20 segundos Te seguí fácil por 30 segundos ¿Por qué me seguiste, puñetas? ¿Y por qué? ¿Por qué? Esa ella, esa ella, esa ella Sí, sí, sí Perdón, me hizo un hechizo Un hechizo Que vaya a ser la disculpa ¡Al horno! Se verá fatal esta A lo que era A todos por culo A la onda ¡Ell! 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 Gracias por ver el video.